A veces se hace camino al cantar. El ensable vocal Anaíma de Ciudad Juárez se dio una vuelta por el tiangui sabatino de la ciudad de Tlaxcala para ofrecer sus voces y acompañar en la compra del recaudo. Y aunque es sábado, día de baño para muchos, hay quienes se resisten a probar el agua y el jabón. El director del ensamble, Alonso Fierro, explicó que la visita al mercado sobre ruedas fue parte del octavo Festival Internacional de Coros Tlaxcala Canta. Es una manera de que la gente también vea de lo que estamos haciendo ahora con este hermoso festival Tlaxcala Canta aquí en Tlaxcala. La posibilidad de cantar entre puestos comerciantes y compradores representa la oportunidad de llevar el arte a un público diferente, considera Alejandra Loera. Por las condiciones de nuestra ciudad, pues creemos mucho, mucho más adecuado acerca realmente la cultura hacia la gente. Esta es la tercera ocasión en que el ensamble vocal Anaíma visita Tlaxcala y la segunda vez que actúa en el tianguis, ofreciendo un repertorio para el público infantil, como explica Don Corleone. Nos venimos a traerles un poquito de todo lo que hacemos nosotros, hacemos música coral para niños, hicimos un arreglo que hizo nuestro director para dedicado a Tlaxcala Canta. ¿Y qué le pareció la experiencia al espontáneo público del tianguis? Conocemos la opinión de Orlando Carreto y de Stephanie González. Es muy bueno que se participe a la población en general en la cultura, en las actividades culturales que tiene el Estado. La verdad se me hace muy agradable el hecho de que cualquier niño pueda interactuar, como ahorita fue el caso. Y así, entre verduras, marchantes y diablitos, el canto se abre paso un sábado en el tianguis. Para Ahora Noticias, Yacir Zarate Méndez. ¡Gracias a la Tlaxcala Canta! ¡Bravo! ¡Buenas tardes!